Un saludo especial desde la Fundación Universitaria Agraria de Colombia Unagraria. Mi nombre es Marianely Cajiao, yo soy la decana de la Facultad de Ciencias Agrarias y directora de la especialización en Bienestar Animal y Etología. Este posgrado se ofrece bajo metodología virtual, lo cual ofrece una ventaja para las personas que viven no solamente en la capital de Colombia, Bogotá, sino también en otras ciudades o en otros municipios, pues le favorece para que puedan acceder a educación de alta calidad, igualmente desde otros países de la región. Contamos con docentes de alto reconocimiento y formación internacional y nacional y pues este posgrado puede dar la posibilidad de formar personas altamente capacitadas que tengan acceso a entidades nacionales e internacionales en diferentes ámbitos de las competencias en el bienestar animal y la etología. Nosotros trabajamos bajo el concepto de una sola salud y un bienestar en la interconexión entre el bienestar humano, animal y ambiente, siempre pensando en el bienestar de todos. Bienvenidos.